Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE anunciaron que continuarán en contra de la reforma educativa y pidieron que no se asista más a las evaluaciones. Integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano se pronunciaron por no asistir más a las evaluaciones ante la inminente cancelación de la reforma educativa. Hicieron un llamado a los maestros veracruzanos para que no asistan a la convocatoria del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y decimos a los maestros que en estos llamados, estos fines de semana a la evaluación, que no se presenten. Ya vimos las semanas anteriores, no se han presentado a evaluarse y seguimos en esa temática. Entregamos al nuevo gobierno electo de Manuel Pérez Obrador un listado de compañeros que han sido afectados por la reforma educativa. Y entonces, los maestros, que no tengan miedo, que no se presenten a la evaluación, nada que huele a la reforma educativa. Al anunciar que buscarán encabezar las dirigencias de las secciones 32 y 56 del CENTE en Veracruz, dijeron que plantearán una agenda al próximo gobierno de la República. Estamos presentando las propuestas del movimiento magisterial y de la CENTE y ya el día de ayer estuvimos estableciendo una agenda de trabajo con el nuevo gobierno. Nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a seguir caminando en contra de la reforma y seguiremos luchando por defender los derechos de los trabajadores. Entre los puntos a plantear serán la liberación de presos políticos de la CENTE, suspensión de órdenes de aprehensión y que se analicen los casos de maestros afectados por la reforma educativa. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.